Puro carriles de la zona, la mera reata del azar. Un retinto frente blanca, llamado coro a la cartera. ¡Señora, ahí no se puede quedar, señora! ¡Hermana, aquí un lado, coño! ¡Hermana, aquí un lado, coño! ¡Hermana, aquí un lado, coño! ¡Carriles de la zona, la mera reata del azar!